Quisiera olvidarte Me paso los días, ansioso de verte, de estar junto a ti Que yo no puedo estar ahí, que yo no puedo vivir ahí Que yo no puedo estar ahí Quisiera olvidarte, pero siento ser muy dentro de mí No sé qué me pasa, me siento emocionado Quisiera entre mis brazos volverte a sentir Que yo no puedo estar ahí Que yo no puedo vivir ahí Que yo no puedo estar ahí Quisiera olvidarte, pero es que no puedo Pasar un instante sin pensar en ti Me pasan las noches, me pasan los días Ansioso de verte, de estar junto a ti Que yo no puedo estar ahí Que yo no puedo vivir ahí Que yo no puedo estar ahí Quisiera olvidarte, pero siento ser muy dentro de mí No sé qué me pasa, me siento emocionado Quisiera entre mis brazos volverte a sentir Que yo no puedo estar ahí Que yo no puedo vivir ahí Que yo no puedo estar ahí Sin pensar en ti ¡Gracias!